20 cigarrillos llenos de puro sabor a tabaco. Más de 7000 razones para no dejar de probarlos. Una experiencia única que puedes compartir en compañía de otros y además 100% amigables con el medio ambiente. Date un respiro y fúmate unos cigarrillos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.